¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no soy Teletro! ¡¿Teletro no es Teletro? ¿Teletro no es Teletro? ¡Teletro no es Teletro! ¡Teletro no es Teletro! ¡Teletro no es Teletro no es Teletro! ¡Suscríbete al canal! Dice que si el grupo va a volver, el grupo, sí, va a volver... ¡Ah! ¡Decirle que bolillas son capaz de volver a ser teloneros de los pecos! ¡Lo que hará falta! ¿Santé lo que me tengo? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Tú ya no me parece? ¡Ah, ¿estás lo que sabe hacer? ¡Ah, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¿No esto te da, ¿no? ¿No no píate? ¿No está, no lo peat? ¿Qué está? ¿Cómo te lo peat? ¿No lo peat? ¡No lo peat! ¡Picap! 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 Yo creo que yo sí lo pice! ¡Lo pice! Chicos... Le presento a Yoko y, o no, bueno, como sea. Salud, ¿eh? ¿Qué hay? Tom, pero con las dos. Bueno, Anita, yo me dejo a mis fans, ¿no? Me pidieron ver la habitación de Metro y los Politanos y... Me sacaron la ropa, me sacaron fotos. Me sacaron diez años de encima. ¡Tom! Tom, eres mi héroe. ¿Qué, qué, 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 no es decirlo? Que tú, un tío con una trayectoria internacional como él. Parece... un respeto. Pero si ni siquiera os podéis entender. Ay, no, Anita, las chicas a mí me entienden todo. Y cuando digo todo, es todo. ¿Verdad? Listo. Listo.